Mi sueño es que vayan a Harvard o a Stanford. Las metas que Marcos tiene para sus cinco hijos son muy grandes, pero sus ingresos no lo son tanto para financiarlas. Como unos 100 mil o 200 mil dependiendo, oiga, si tengo una idea. ¿Qué piensa de esa cantidad de dinero para ir a la universidad? No, a veces digo, ¿de dónde agarrarla? Precisamente para las familias de bajos recursos, el gobierno de California creó el programa Cal Kids, que otorga fondos para que los padres empiecen a ahorrar para la universidad de sus hijos desde que están recién nacidos, lo que beneficia a 3.4 millones de niños en el estado, algo que hubiera ayudado a María Alejandra. Yo ahorita trabajo part-time, con lo que mis papás me pueden ayudar, me ayudan, el resto son solo préstamos. Los padres deben registrarse en la página de calkids.org y si califican, recibirán cuentas de ahorros a nombre de sus niños con hasta 100 dólares para los bebés que nacieron a partir de julio 1 del 2022 y hasta 1.500 dólares para los que ya están en la escuela. Según los análisis del programa Cal Kids, un joven que tiene ahorros para ir a la universidad, tiene tres veces más posibilidades de registrarse y cuatro más de graduarse que uno que no los tiene. Con el programa, el gobierno está poniendo la semilla, pero los padres deben continuar regándola, creando la disciplina del ahorro. Apartamos cada quincena 50 y 50, entonces serían 200 al mes. Dinero que ha invertido durante los años que dura la escuela puede dar muchos frutos. Si yo tengo 200 dólares trabajando, digamos a un promedio, una tasa de interés del 8%, puedo lograr ahorrar, acumular unos 100 mil dólares. Que ayudan a labrar su futuro profesional. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.